Si me acompañan podremos ver las imágenes de mi pueblo en Abarán, Murcia, España, Europa del año 1989 en la que el río Segura está siendo protagonista de estas imágenes que nada más comenzar este episodio les muestra los dos puentes existentes, en primer término el nuevo y al fondo teníamos el viejo a la derecha podremos ver la iglesia parroquial de San Pablo y entresacando un texto del Centro de Estudios Avaraneros en un volumen titulado Crónicas Coloquiales para una Historia de Abarán lo siguiente El Valle de Ricote fue hasta el siglo pasado una encomienda de la Orden de Santiago formada por seis villas, Abarán, Blanca, Ricote, Ojos, Ulea y Villanueva La estrategia turística ha considerado oportuno agregar a Archena cuyo balneario, cuyas aguas medicinales, puede y debe ser uno de los elementos fundamentales de captación turística Tal vez nosotros quienes vivimos en el valle deberíamos ser los primeros turistas visitando y conociendo profundamente el entorno a veces nos acostumbramos a nuestro alrededor y no somos capaces de extraer todo el encanto que nos ofrece aquí tenemos un punto del río en que hay una separación de parte del caudal para formar una acequión, una acequia o una aceña como aquí en Murcia se la llama y podemos decir que cada día estoy más convencido de que vivimos en una zona de Murcia muy singular la fertilidad de las tierras del valle, el aroma variante con las estaciones, el sol y la luz el entorno paisajístico de contraste entre las montañas y el río, el trabajo de nuestros antepasados en la huerta junto a otros elementos conforman unos lugares privilegiados es un acierto la potenciación turística de la zona que puede ir más allá de la simple contemplación de unos paisajes pintorescos o la práctica del senderismo la cultura del agua con acequias, norias, molinos y otros artefactos incluidas las viejas centrales eléctricas pueden ser de gran interés técnico y didáctico al mismo tiempo que podríamos evitar su desaparición incluso se podría intentar el rescate de alguna fábrica de mazos de picar esparto en la cual podrían exponerse todas las labores de la planta desde el arranque de la docha hasta el arte de la pleita aquí tenemos una de las norias de las cuatro existentes en Abarán y siete en la región de Murcia el estudio gastronómico del valle está por hacer sin embargo ya hay un restaurante el del sordo en Ricote muy conocido a nivel regional unas jornadas gastronómicas tal vez avivarán el interés por la investigación en este campo la recuperación y restauración de viejos caminos y el estudio y conservación de la toponimia debe ser otro de los objetivos a conseguir hacer del valle un espacio protegido es determinante para asentar un desarrollo turístico continuado establecer unas condiciones de edificación y cercado de la huerta acordes con el entorno proteger algunas especies como las centenarias palmeras y evitar la introducción de los elementos extraños al paisaje puede ser decisivo para conservar el encanto del valle estas son las imágenes que corresponden a la noria de Candelón y al fondo podemos ver las montañas que circundan el pueblo y siempre el río Segura como protagonista principal aquí ponemos punto y final a este episodio a este recorrido que agradezco que hayan visionado conmigo y habernos asesorado con este centro de estudios avaraneros aportándonos un poco más de el pueblo que me vio nacer gracias gracias